Y es que hay incendios forestales que se registran en Misco. Esto es algo alarmante, ya que además de estar arrasando con la naturaleza de todo este sector, también se han dado a conocer que animales silvestres, muchos de ellos en peligro de extinción, también se encuentran al acecho de este tipo de incendios forestales que ya son bastante alarmantes en este sector. De hecho, en las imágenes usted va a poder observar que hay un animal que ha perdido la vida en este incendio forestal y se trata precisamente de un armadillo. Y así, pues varios animales silvestres se suman a la larga lista de las víctimas en estos incendios forestales, además también del alto costo que nos representa a los seres humanos y, cómo no decirlo, a los guatemaltecos, el daño a la naturaleza que causa este tipo de incendios forestales de gran magnitud, acabando así, pues con el oxígeno, con toda la flora y la fauna de nuestro hermoso país, que en muchos años se ha caracterizado por su extraordinaria naturaleza. Ver esto es realmente lamentable. Son incendios forestales que se están registrando en Misco. Hay que tener mucha precaución y, por favor, lo que usted encienda en su casa, todo aquello que pueda ser inflamable, le rogamos tomar todas las precauciones del caso para que este tipo de situaciones, si correspondieran a mano humana, puedan evitarse. Es vital para la conservación no solo de las especies animales, sino también de la salud del ser humano.